Estamos con Sofía Díaz, concejala de Educación y Deportes. El Ayuntamiento ha organizado esta fiesta de la bicicleta y queremos preguntarle a Sofía qué le ha parecido esta fiesta en este día tan maravilloso que hemos tenido en San Fernando de Henares para organizar un evento como este. Bueno, pues mira, es un evento que es verdad que había hacía ya un par de años o tres que no se hacía, lo hemos retomado este año, bueno, con un esfuerzo que gracias a la colaboración también de la Casa de Andalucía que está colaborando con nosotros, yo creo que la participación ha sido estupenda y bueno, pues qué decirte que mira, un domingo y mira qué de gente hay aquí en la calle. ¿Qué importancia tiene el que veamos tantos niños y tantas familias montados en bicicleta y haciendo el recorrido desde pequeños? Bueno, yo creo que es muy importante dado que es un encuentro en el que tenemos que traer la bicicleta también para concienciarnos de que hay que utilizar más la bici, hay mucha contaminación, pero bueno, yo creo que la participación y poder abrir aquí a nuestros vecinos y vecinas disfrutando de un día tan bonito como este domingo yo creo que es muy importante. Podemos decir que hemos pintado de colores San Fernando de Henares en un día maravilloso, pero esto lo vamos a repetir más veces, ¿va a continuar? ¿Vamos a tener esta ausencia que hemos tenido estos años? Bueno, pues yo creo que dado que ves el récord en participación y que a todo el mundo le gusta, yo por lo menos sigo de concejala, yo voy a seguir haciendo este evento. Y ahora, una pregunta más personal, porque tú también has hecho todo el recorrido, ¿qué te ha parecido el recorrido y la fiesta de la bicicleta de San Fernando de Henares? Pues qué te voy a decir yo, me ha parecido maravilloso, me ha parecido bonito, bueno, bonito, hemos dado una vuelta por el pueblo así bastante chula y bueno, acabamos donde hemos empezado y ahora aquí, lo que he dicho antes, que gracias a la Casa de Andalucía tenemos un bocadillo y un refresco y una fruta para que todos repongamos las fuerzas que hemos desgastado en esta carrera, en este paseo. Pero no solamente has estado tú, otros concejales también han estado y han querido participar en la fiesta de la bicicleta. Sí, aquí tenemos a Toni y aquí tenemos también a Javier, que han ido con su peca. Disfrazado de pirata. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido la fiesta? Muy corto, muy corto, muy corto. ¿Hay que repetirlo? Sí, y un par de vueltas más. La gente se ha quedado con ganas de seguir. Y luego los chicos de la peña de Ramón Garrido que nos han acompañado y han ido de cabecera y nos han abierto el espacio, ¿verdad? ¿Habéis sido vosotros los guías? Sí. ¿Y qué os ha parecido el ser el guía? ¿Es mejor o es preferible ir en el pelotón? Es mejor. ¿Es mejor ir delante? Vale, voy a hacer.